¡Felicando el mundo, un año! ¡Arriba, las paredes! ¡Me tienes en los amigos! ¡ You, You! Go, Go. Jérame mujeres. Hérame gritar. Me rhyme. Hazme mujeres, déjate gritar. ¡Hey! Tirepmore? Yo les voy a llegar. TireBalero. Yo les voy a llegar. Yo les voy a llegar. El Tire maximal. ¡Ahí, ahí! ¡Alto ahí! ¡Margíola, caballos! ¡Yee! ¡Tire a tu podcast, caballados! ¡Abrazos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yeah! ¡Woo! Me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar con una morena. Me voy a casar, me voy a casar. Me voy a casar, me voy a casar.